Peña Nieto celebra, México, Estados Unidos y Canadá están, profundamente unidos, video, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseveró hoy que México, Estados Unidos y Canadá están, profundamente unidos, al celebrar que la FIFA concedió a los tres países ser sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. En un video difundido esta mañana, Peña Nieto felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol por este gran logro, y dijo que la noticia le da gusto, sobre todo por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, señaló. El mandatario aseveró que, la decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece. México es un gran anfitrión. Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios, sitios arqueológicos pero sobre todo somos gente hospitalaria y cálida, que disfruta de compartir sus tradiciones, su gastronomía y su amor por la vida, expuso. Destacó que actualmente México es sede de importantes eventos deportivos de clase mundial, como el Gran Premio de México de Fórmula 1, el Torneo de Golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis. No solo nuestra gente y nuestras familias, no solo nuestras empresas y nuestros comerciantes, también el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos. Felicidades por ser anfitriones, juntos, de la Copa del Mundo 2026, puntualizó. Norteamérica organizará el Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, tras triunfar la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá sobre la de Marruecos, en el Congreso celebrado este miércoles en Moscú. Los tres países están enfrascados en una guerra comercial debido a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea, y las medidas recíprocas instrumentadas por las partes afectadas. Asimismo, México y Estados Unidos, socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, están inmersos en un difícil proceso de negociación para renovar ese convenio, vigente desde 1994 y del que Trump afirma que es desventajoso para su país. F.A.O.S. Ganamos. Norteamérica Sara C. Dell F.A.O.S. Ganamos. Norteamérica Sara C. Dell.